Cuando te perdí La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Por una mujer que ha pagado mal Por una mujer que ha pagado mal Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos Cerrando los ojos Pequeño amor Pequeño y grande, hoy me separaré de ti No llores por favor, adiós pequeño amor Tal vez nos encontremos nuevamente Pequeño amor, pequeño y grande Dame tu mano y ve, contame cómo fue El día que llegué y que te prometí Que dame, dame tu mano Toma mi mano, mi muchachita, ven Un día muy feliz, mi amor, te conocí Un día triste y gris te digo adiós Dame tu mano, toma mi mano Mi muchachita, ven Y no llores por favor Adiós pequeño amor Adiós pequeño y gran amor Y ahora me marcho Pero te dejo un beso lleno de lágrimas Y también un barquito de papel Para que cuando yo ir, viajes en él Y trates de alcanzarme pequeño, pequeño y gran amor Y dame tu mano, toma mi mano Toma mi mano, mi muchachita, ven Un día muy feliz, mi amor, te conocí Un día triste y gris te digo adiós Y dame tu mano, mi muchachita, ven Y no llores por favor Adiós pequeño amor Adiós pequeño y gran amor Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Si cuidas Tu lección O si mi mamá trabaja La señora del vecino Me lleva al colegio Y por el tiempo no es mi mamá Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Hoy es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conocí a mi mamá? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas De vacaciones Como el año pasado A las playas del mar O si Me gusta bañarme Y ahora Hace nadar Pero dígame Como que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si yo no lo conozco Hola dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás dorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós 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 hijito Te digo adiós Si acaso Te quiero todavía No sé si he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez Nos quisimos Demasiado los dos Este cariño mío Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte Para quererte A ti No sé si te amé Mucho No sé si te amé Poco Pero sí sé Que nunca Volveré a amar así Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te amé Te digo adiós Te digo adiós Si acaso Con esta despedida Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Más hermoso sueño Más hermoso sueño Más hermoso sueño Más hermosa sueño Música Usted me dejó llorando No quiso que fuera mía Usted me dejó operando Sabiendo que la quería Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted me dejó pensando Pensando de que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando, soñando Soñando que me quería Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena